Aquí estamos en el puerto de arreglo público Ahí está el río Cayali Ahí están las embarcaciones Ahí está traiendo camu camu también Los productores de camu camu Los comerciantes Mayoristas, minoristas De camu camu Ahí está el puerto De arreglo público Se olvida Ahí está el chupetero Ahí está Ahí están las embarcaciones Se van al quinto Por las riberas del río también Ahí está, está hermoso Hoy amanece Hoy está saliendo un sol fuerte Aquí en la región Cayali Agradecemos a Dios que no hay lluvias Que calmen las tempestades Y que baje el caudal del río Ya de la región Cayali Feliz amigas Y que el caudal del río Atinge Atinge